¿Te gustaría saber qué tipo de queratina puede ser la que sea apta para ti? ¿Sabías que existen varios tipos de queratinas o de tratamientos, incluso nanoplastía hidratante japonés, entre algunos otros, y cada uno puede ser direccionada de manera precisa para ustedes para obtener un mejor resultado? ¿Qué tratamientos de queratina o a base de queratina son altamente eficaces debido a que el cabello se compone o se genera mediante 19 aminoácidos? Y eso nosotros los hacemos o los generamos mediante la alimentación. Una carga mayor a 50 genera proteína, entonces por eso nuestro cabello es proteína. Y a medida que vamos teniendo procesos químicos... Nuestro cabello va cambiando de comportamiento, por eso es muy importante entender qué pasa y cuál es el tipo de tratamiento que nosotros necesitamos en cuestión de queratina o botox o nanoplastía, ya que son diferentes funciones, pero al final de cuentas te conlleva tener un cabello suave, sedoso y brillante. Cabe mencionar que, por ejemplo, si tú no te has realizado nunca un proceso químico como tinta, decoloración o base permanente, entre algunos otros, también se le puede o podemos tener en el cabello falta de nutrición o también podemos causar daños mecánicos. Y los daños mecánicos nosotros los provocamos cuando desenredamos, cuando desenredamos en seco o incluso el uso o mal uso de alguna secadora, plancha o tenaza. Específicamente cuando no aplicamos un protector térmico para el cabello direccionado o apropiado para. Particularmente me encanta realizar la nanoplastía en cabellos muy rizados o incluso en casos cuando se ha llevado a procesos químicos altos y no fueron cuidados durante, digamos, el tiempo del proceso. Entonces el beneficio es que queda suave, sedoso o brillante, puede quedar hasta un 90-95% más lacio y la durabilidad la depende desde los ingredientes con que laves el cabello y el modo o método de lavado e incluso cada cuánto lo voy a hacer también te puede dar un resultado. Particularmente es de mis favoritos, solamente tenemos que dejar a las manos de un experto saber si realmente ese es el que te conviene. Uno de los grandes beneficios de la nanoplastía, una es la durabilidad, otra es el brillo que te aporta. Literalmente tú puedes ver un brillo espejo y el cabello queda hermosísimo, o sea un lacio súper súper de sonido. ¡Suscríbete al canal! que no acondiciona el cabello o a los ingredientes con cual tu lavas y acondicionas el cabello, lo va perdiendo las propiedades en lugar de beneficiarlo. Y si quieres recuperarlo rápido y además te gusta el lacio, el laciado japonés, te va a dar ese brillo, esa durabilidad, esa nutrición que tu cabello tiene y literalmente aplica mucho en cabellos crespos, ondulados, rizados y sin proceso químico. Si tu cabello no tiene proceso químico, lo vas a amar. Ahora te voy a hablar acerca del botox capilar. ¿Lo has escuchado? ¿Te ha pasado que has escuchado el nombre del botox capilar? Literalmente no contiene lo que hacen los dermatólogos o los doctores, digamos que van a ser como la parte de inyectar el cabello, pero tiene algunos componentes el cual particularmente me encanta para ambos cabellos, para cabello altamente procesado o medianamente procesado o cabello virgen. Los beneficios es que queda suave, sedoso, sin frizz, lo que hace es rellenar esa parte porque el cabello va quedando como más hueco. Imagínate que tú sujetas una hebra y tú misma vas viendo como flota de cierta distancia distancia después de donde naces, notarás que empieza como a flotar. Entonces el cabello ha perdido algunas propiedades y se puede aplicar en cabello con proceso químico o en cabello sin proceso químico. El beneficio es que se rellena así como el botox. Bueno, me han contado que por ejemplo como que te lo colocan y lo que hace es como esparcirse tensa y rellena el espacio. Entonces lo mismo va a pasar, va a ocupar ese espacio vacío que el cabello va a tener por dentro, le va a dar esa rigideza y ese peso. Y puede tardar entre cuatro meses hasta un año. ¿Qué lo determina? Lo va a determinar desde el estado actual de tu cabello, cosméticamente cómo llegó al salón. Y otro método, lavar, acondicionar y texturizar. Si evitas uno de esos pasos, entonces tú vas restando la durabilidad de tu proceso. Y otra, los ingredientes. Especialmente aceites minerales son como uno de los componentes que van degradando el cabello y obviamente cuando tú tienes botox o capilar, lo que hace es apurarse, a sacar más rápido el proceso, entonces por eso es que dura menos. Y obviamente te damos la mejor recomendación para que tú tengas un resultado muy longevo y tengas el cabello lacio por mucho, mucho más tiempo.